Hola, nena, soy Cegos, en mi niña estoy cuando llego, Pascua Roja, hoy les vamos a hablar de mí. Nace en Greta, él es más sensual, es el hijo de un titán, que se medieta a sus hijos y a mí los mamá le logra contar. Se cría en una cueva y una cabraleta de mamar, se entrena con la idea de crudos derrotar. Ese bus le asparó una poción y a sus hijos vomitó. Ese bus con sus ojos le dejó, encerrado en el tártaro. El mundo entero se repartió, una vez imposido. Él se queda en Olimpo, ya, le empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana, y ella lo rechazamos de una vez. Pero al final le encanta, y se casan con él. Ese bus, está rezando esa zona, parándose muy corto. Ese bus, a mí yo soy el que entró, y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, ese bus, y la lluvia de oro que cae sobre ti. Ese bus, ese cisne que hay ahí. Ese bus, y tu amiga de siempre, tal vez tú. Ese bus, eres se gusta.